Después del anuncio de divorcio de Demet Ozdemir y Yoguz Hancock, se hicieron muchas acusaciones. Lo más llamativo y bombazo fue la noticia de que a Demet Ozdemir le gustaba otra persona. Bienvenido a mi canal de Youtube de Primavera TV. Si te suscribes a mi canal para tener información sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos de los que eres fan, te agradecería que me apoyaras y me gustaras mis vídeos. Estoy a la espera de sus comentarios. Desafortunadamente, las interesantes afirmaciones sobre Demet Ozdemir no tienen fin, una de ellas fue que Demet Ozdemir recogió las pertenencias de Yoguz Hancock en la casa mientras estaba en la gala. La pareja dijo, es cierto que hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio después de ver que no hemos sido capaces de resolver durante un tiempo. Sabemos que esta decisión que hemos tomado en el marco del respeto y la comprensión mutuos, también afectará a nuestras familias y mayores, estamos haciendo todo lo posible para llevar este proceso de la manera más sensible sin molestarlos ni desgastarlos. Page, el momento de Demet Ozdemir de recoger sus pertenencias de la casa donde vivía con Oguz Hancock se transmitió de la siguiente manera, en realidad, decidieron divorciarse hace 1 a 1,5 meses. Lo dejan en espera. Acuerdan vamos a explicar después del estreno para que no arroje sombra sobre la película. Es algo muy interesante. Mientras se lleva a cabo el estreno de la película, Demet Ozdemir va a la casa donde viven junto con su capa, el conductor y el equipo. Ella recoge todas sus pertenencias cuando Oguz Han no está en casa. La gente de la casa llama a Oguz Han durante el estreno para informarle. Dicen, Demet Hanin vino, recogió todas sus pertenencias y se fue. Quería escuchar el divorcio. Los anfitriones de la página 2 comentaron, no es el momento adecuado. No importa lo malo que seas, uno de los dos bandos está frente a la prensa y el otro está tratando de evacuar la casa. No es un asunto muy urgente sacar las cosas de la casa. Demet Ozdemir de alguna manera quería que las noticias se escucharan ahora, comentó. Birkan Bali dijo al círculo cercano de Oguz Hancoz, que le pasó a mi esposa. No entiendo por qué terminó este matrimonio, afirmó haber dicho. Además, alegando que la pareja tenía un conflicto de personalidad cuando entraban a una casa y que hablaban mucho de dinero, Bali aseguró que, Demet ganó mucho dinero, mi dinero. Habló mucho de dinero. Se ha hecho un nuevo reclamo sobre el caso del divorcio, que lleva mucho tiempo en la agenda de la revista. Ebru Sanchi hizo una declaración notable sobre Demet Ozdemir. Hablando sobre Demet Ozdemir en If I Don't Tell, Ebru Sanchi dijo, escuché que Demet es una niña romana. Sanchi, quien hizo una nueva afirmación sobre Demet Ozdemir, continuó sus palabras de la siguiente manera, escuché algo. Los romanos reclaman su matrimonio. Nunca he visto a un romano divorciado. Se casan a una edad muy temprana y continúan con la misma persona. Sanchi, quien hizo una nueva afirmación sobre Demet Ozdemir, continuó sus palabras de la siguiente manera, escuché algo. Sin embargo, no lo diré, todavía estoy investigando. Hay algo que le gusta a otra persona. Pero no lo diré porque aún no estoy seguro. Podría la persona ser Cañaman. ¿Qué pasó? Demet Ozdemir hizo una declaración sobre las acusaciones realizadas. Ozdemir había dicho lo siguiente, no me sorprendieron las acusaciones, pero no reflejan la verdad. No nos pasó nada, como los rumores en nuestra relación. Ambos decidimos terminar nuestra relación en el marco del respeto. No me conviene ni a mí ni a Augustan hablar después de que terminó una relación. No hay rencor, odio o ira entre nosotros. Los chismes sobre las joyas, la casa, la propiedad y la propiedad me entristecen mucho. Nadie refleja la verdad. Tales cosas eran no se habla, dijo. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los temas y proyectos de agenda más recientes y precisos sobre los jugadores turcos que admiran. ¡Gracias por ver el vídeo!